Hola, soy Andrea Pispireta. Hoy os traigo un cuento con títeres de dedo que se llama La casita. Había una vez, en un bosque muy frondoso lleno de árboles, una casita muy bonita, pequeñita. Paseando por allí, se encontraba la ratita, pardita. Al ver la casa, dijo, ¡Casa! ¡Casita! ¿Quién dentro habita? Y como la casa no le contestó, la ratita se fue a vivir a la casa. No muy tarde, apareció por allí el pollo Kiriko, que estaba muy enfadado, porque había metido el pico en algún sitio donde no debía. ¡Qué, Kiriko! ¡Con un pollo enfadado, va! ¡Dando vueltas al corral! ¡Cuándo vio la casa! ¡Casa! ¡Casita! ¿Quién dentro habita? ¡Yo! ¡La ratita pardita! ¿Y quién eres tú? ¡Cárrales, quién soy yo! ¡Yo soy el pollo Kiriko! ¡No me reconoces! Pues sí, ahora que te miro, sí, 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 sí. ¿Quieres venir a vivir conmigo? ¡Vale! Y el pollo pensó que era una buena idea. Poco, 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 un poco más tarde, y correteando entre las, entre los, entre las hierbas, apareció... ¡Buscando algo que comer! ¡Bua! ¡La liebre de Pascua! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Al ver la casa dijo... ¡Casa! ¡Casita! ¿Quién dentro habita? ¡Yo! ¡La ratita pardita! ¡Yo, el pollo Kiriko! ¡Y quién eres tú! ¡Ajá! ¡Yo soy la liebre de Pascua! ¡Oh! ¡Pues, vente a vivir con nosotros! ¡Vale! Y así lo hizo. Le pareció que era una buena idea. Un poquito más tarde, por ahí, andando un poco revoltoso, andaba... ¡Vaya! ¡Pues, cuaca, 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 cuaca! ¡Venía de un baño en la charca! ¡Oh! ¡Qué a gusto! ¡Cuaca, cuaca, 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 cuaca! ¡Casa! ¿Quién dentro habita? Y la casa le respondió Yo, la ratita pardita Yo, el pollo virico Yo soy la libra de Pascua ¿Y quién eres tú? Yo soy Acá, acuá, acú, cocó, acú El paco, pacato, el pato, cuacato ¡El pato, cuacuato! ¡Ah! Pues vente a vivir con nosotros Le pareció que era una buena idea Vale, pues Y se fue a vivir con ellos No tardó en aparecer la hurraca ladrona Que había robado algún dedal por allí Andaba buscando alguna cosa reluciente Entre los matorrales, entre los árboles ¿Cuándo vio la casita? ¡Oh, qué bonita es! ¡Feluciente! ¡Casa! ¡Casita! ¿Quién dentro habita? ¡A ver, responde, bebé! ¡Casa, casita! Pues yo, la ratita pardita ¡Uy! ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo! ¡El pollo virico! ¡Oh! ¡Yo! La libra de Pascua ¡Y yo! ¡El pato, el 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 pato! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Cómo voláis? ¡Pues vale! ¡Yo soy la hurraca ladrona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Pues vente a vivir con nosotros? ¡Vale! ¡Vamos! Y se fue a vivir con ellos Al poco, al poco, apareció por el bosque un sonido muy, muy, muy fuerte de grandes pisotadas ¡Bum! 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 ¡La casa temblaba! ¡Bum! 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 Llegó el oso, grandioso Al ver la casa, dijo ¡Casa! ¡Casita! ¿Quién dentro habita? ¡Yo! ¡La ratita pardita! ¡Yo! ¡El gallo grigo! ¡Eh! ¡Yo soy la liebre de paspa! ¡Yo doy el pato cuacuato! ¡Y yo soy la hurraca ladrona! ¡Ah! ¿Y tú quién eres? ¡Yo soy el oso grandioso! ¡Oso! ¿Te quieres venir a vivir con nosotros? Le dijeron ¡Vale! Dijo el oso ¡Sí! El oso quiso entrar por la puerta ¡Pero no cabe! El oso quiso entrar por la ventana ¡Pero no cabe! ¡Sube por el tejado! Y el oso subió al tejado ¡Uf! ¡Se subió! ¡Bum! ¡Bum! ¡No se subió a temblar! ¡Bum! 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 Hasta que los animalitos dijeron ¡Mejor que nos vayamos! La ratita pardita salió de la casa El gallo pirico salió de la casa ¡Ay! ¡La liebre de paspa salió de la casa! ¡Uf! ¡Que se va a caer la casa abajo! ¡El pato 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 pato! ¡Y yo me voy de aquí en un rato! ¡Y! ¡Y la liebre ladrona! ¡La hurraca ladrona! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me marcho! ¡Y el oso arriba en el tejado! ¡Uf! ¡Bum! Y la casa se cayó ¡Ah! El oso allí ¡Oh! Viendo la casa que era un desastre dijo ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo, cómo arreglamos esto? ¡Que era una casa de mis amigos! Así es que la rana o sea, la ratita la liebre pensaron que el pollo quírico el pato cuacuato y la hurraca ladrona que era muy simpática en el fondo pensaron que lo mejor que podían hacer era construir una casa juntos fueron al bosque y cogieron leña y el oso cargó todos los troncos y construyeron una casa preciosa y grande donde cupo el oso donde cabía el oso donde cabían y todos los animales para vivir juntos pero no revueltos y cuento contado cuento acabado adiós adiós conmigo conmigo